Estoy en directo y voy a aprovechar a grabar las TAS de las Combats Chimeng de Easy y la Medium Me falta solamente por ejemplo acá matar aquí Black Dragon con un arma que tenga STAP Estoy usando la Dragon Hunter Lanza para completar esta TAS Le damos, lo matamos y TAS completada Hype, eso no lo voy a pronunciar porque Youtube se puede enojar Vamos por la siguiente TAS, Telepor Ahora, la siguiente me faltaba Saragny, Saragny Había que matarlo usando un arma que tenga estilos en crush La mejor que pude comprar, que pegara fuerte, fue el Air de Maup Y listo, TAS completada, la TAS se llama New Paper y esa madre que dice ahí Telepor, vamos para la siguiente El siguiente es Daganon King, había que matar al Daganon King congelado Y cabe recalcar que cuando el Daganon viene de que tú lo has congelado la primera vez Y el se suelta del congelamiento, tú lo quieres congelar de nuevo, no va a agarrar O sea, en síntesis debes congelarlo dos veces para que quede congelado Y listo, eso es todo, matarlo congelado y TAS completada a Frozen King Llegando al final, que me falta un poquito, estoy en Winterthur En Winterthur me falta Cozy y White Flesh Cozy tienes que tener cuatro piezas que te cubran contra el fuego y hacerle una kill Y White Flesh es hacer 3000 puntos en una sola ronda de Winterthur Yo casi no lo logro, pero se pudo lograr Es solo Aquí está, TAS desbloqueada a Cozy Coxy, como se pronuncia esa madre Y la otra es, ahí va saliendo, White Flesh 3000 puntos en Winterthur en una sola ronda Ahora la siguiente que me falta es, y la última, es que debo matar a los Hill Giant y los Fire Giant En el Dunjo que está a la izquierda de Shaishen Aquí yo se lo voy a mostrar en el mapa Miren, aquí estamos Yo aquí ya yo había matado, recuerdo en una TAS, los Fire Miren, me falta matar los Hill y los de Briopita, que se me olvidó el nombre de ellos Y ahorita lo vamos a ver Listo, atacamos primero a los Hill Toma tu Guamazo Vamos por los siguientes, están de este lado Los Moss, se llaman eso, Moss Giant Y vamos a meterle también Toma tu Guamazo Toma tu otro Guamazo Y Guamazo Y listo, ya esas serían todas las TAS Que de Easy y Medium Que me faltaban, claro Acá se los muestro en el chat como están saliendo Como en el canal yo tengo varias guías de estas combas Easy Y Medium que hice de los diferentes voces Si quieren se pasan por allá Si no saben de alguna, que no sepan cómo sacarla Pero bueno, aquí está listo la Easy y la Medium Vamos Teleport y vamos por los Reward Teleport Y los Reward se reclaman con el tipo que está afuera del Wario Kill Segunda opción Y nos da, esta es la 1 Y nos da la lámpara Aquí nos dio la de Medium Easy y Medium A ver, la primera lámpara Yo esperaba algo mejor Pensé que era, no sé, un escudo muy potente Pero, o sea, está muy sencillo La lámpara esta da 5000 de experiencia En cualquier skill de encima de 20 La 1 Y la lámpara 2, o sea, la de Medium Da 10.000 de experiencia Cualquier skill que esté encima de 30 Y este es el Teleport que dan estas cosas Estas cosas nos dejan en la entrada del Good War Dunjo Y tiene un límite, podemos usar solamente 5 diarias 5 cada 24 horas Otra recompensa que nos dan por completar estas tasks Es, por ejemplo, la Easy Tienes un 5%, o sea, aumenta tu 5% De recibir Easy's Clues Scroll Eso está incluido Los Implic Y este, el Teleport ese que ya se los mostré Y ahora cuando tú vas a un Slayer Master Y los Slayer Master te dan, por ejemplo, cuando vas a matar un boss Te dicen para lo máximo que tú puedes seleccionar Es 35 bosses Y con esta Easy, ahora puedes colocar el máximo 37 Con respecto a la reward o recompensa que te da la Medium Aparte de la lámpara que ya les dije 10.000 de experiencia Te da un 5% de probabilidad O sea, aumenta tu chance de probabilidad Es un 5% de que te caiga un Medium Clues Scroll Eso también te han incluido en los Implic El Teleport como ya se los mostré Y también hay un cambio en las tasks de bosses Cuando vas a un Slayer Master El Slayer Master te va a dar 35 Y si tú tienes la Medium Te va a dar ahora 39 Puedes incrementar 4 kills más de bosses O sea, vas con 35 Ahora te va a dar 39 Y bueno, eso sería todo por esta Combat Achievement Easy y Medium Espero que en un futuro pueda lograr La Hard, las Elite, la Master y la Grand Master Como lo hizo el mejor Max de Venezuela Que la tiene ya toda lista Que se llama CJ-ACMA-0072 Eso fue todo por este video Espero les haya gustado Compártelo con sus amigos Si necesitan una task de Easy o Medium Que no sepan cómo hacerla O no está en español Me lo pueden poner en los comentarios Y yo con gusto la haré No quiero extenderme más en esta despedida Nos vemos Recuerden que les habló Un dotero jugando All School Runescape Y... Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.